Página 59. Huérfanos del espacio, por Roberta Einlein, 1963. Segunda parte. El sentido común. Crónica 6. «Pero es que no quiero volver abajo», Ugg dijo Alan, rastreando los pies y con mirada confusa. «¿Por qué no puedo quedarme aquí contigo? Soy un buen cuchillo. Seguro que lo eres, viejo amigo. Pero ahora mismo tienes que ser de más utilidad actuando como un espía. Pero ya tienes a Ertz para eso. Lo hacemos todos y te necesitamos también a ti. Bill es una figura pública no puede escurrirse hacia los niveles bajos y hacia los altos sin llamar la atención y promover sospechas. Por eso es por lo que tienes que ir. Tú eres el enlace ideal. Bueno, me voy a ver negro teniendo que explicar dónde he estado. No expliques a nadie más de lo preciso. Pero cuidado aléjate del testigo». Ugg creyó tener antes y la imagen súbita de un Alan tratando de embaucar al viejo historiador del poblado con su hábil lengua y su insaciable sed de detalles. «Aléjate del testigo. Ese viejo puede buscarte un buen lío». «¿Y si? ¿Te refieres al viejo?» «Ha muerto. Ya hizo el viaje hace tiempo. El que hay nuevo cuenta muy poco». «Está bien. Si te andas con cuidado estarás en absoluta seguridad». Y Ugg levantó la voz. «Bill. ¿Estás dispuesto a bajar?» «Creo que Siert dejó de mala gana el libro que estaba leyendo, Los Tres Mosqueteros, ilustrado y uno de los más preciados de la biblioteca robada de Joegim». «Oye, es un libro maravilloso, Ugg. ¿Es la Tierra así realmente?» «Por supuesto». «¿No lo dice así en el libro?» Ertz se mordió el labio inferior y pensó en algo respecto a lo que había estado leyendo. «¿Qué es una casa?» Pregunto. «¿Una casa?» «Pues una especie de... una especie de compartimento». «¿Qué?» «Bueno, eso es lo que yo he pensado al principio, pero, ¿cómo puedes montarte en un compartimento?» «¿Cómo?» «¿Qué quieres decir con eso?» «Vaya, a través de todo el libro no hacen más que montar y subir en sus casas a cada instante». «Déjame ver ese libro» ordenó Joé. Ertz se lo entregó. Joé Jim lo ojeó rápidamente. «Ya veo lo que quieres decir». «Idiota». «Se montan en los caballos, no en las casas». «Bueno, ¿y qué es un caballo?» «Un caballo es un animal, como un gran cerdo o tal vez como una vaca». «Te subes encima con las piernas abiertas y el animal te lleva a donde quieras». Ertz consideró la cuestión. «No me parece práctico». «Mira, cuando vas en una litera, le dices al jefe de los porteadores a dónde quieres ir». «¿Cómo puedes decirle a una vaca lo mismo?» «Eso es fácil». «Tienes un porteador que la conduce». Ertz pareció conceder tal punto de vista. «De todas formas, podrías caerte al suelo». «Creo que me gustaría más bien ir a pie». «Eso es sólo cuestión de práctica». «¿Pueden ustedes hacerlo?» Jim hizo un gesto de impaciencia y Joé de sentirse molesto. «No hay caballos en la nave». «Está bien, está bien». «Pero esos tipos, Athos, Portos y Aramis, tenían algo». «Discutiremos eso más tarde». Interrumpió U. «Bobo ha vuelto». «¿Estás dispuesto a ir, Bill?» «No tengas tanta prisa, U. «Esto es importante». «Esos individuos tenían unos cuchillos». «Seguro». «¿Por qué no?» «Pero que eran mucho mejor que los nuestros». «Tenían unos cuchillos tan largos como nuestros brazos». «O quizá mayores aún». «Si tenemos que luchar contra toda la tripulación, piensa en la ventaja que tendríamos». «¡Um!» «U se sacó su cuchillo y lo miró mientras lo tenía en la palma de la mano». «Tal vez». «Pero no podrías arrojarlo en la misma forma». «¿Podríamos aprender a lanzarlos así también». «Sí, supongo que podríamos». «Los mellizos habían escuchado el diálogo sin comentario». «Tiene razón», indicó Joe. «¡Uh, cuídate bien de colocar los cuchillos». «Jim y yo tenemos que leer algo interesante al respecto». «Y las dos cabezas de Joe Jim se ocuparon con presteza en pensar respecto a otros libros que tenían, libros que habían discutido hasta en sus ínfimos detalles y que se relacionaban con los sanguinarios procedimientos e interminables y variados métodos utilizados por el género humano para acortar la vida de sus enemigos». «Casi estaban a punto de instituir un colegio de guerra de investigación histórica, aunque a tal proyecto no le diesen tan florido término». «Está bien con Binou, pero ustedes tendrán que dar la orden». «Ahora mismo». «Joy Jim salió fuera de su apartamiento y hacia el pasadizo donde Bobo había reunido una docena de guardaespaldas de Joe Jim entre los mutantes». «Excepto por brazo largo, el cerdo y rechoncho, que habían tomado parte en la operación de rescate de Wu, todos resultaron desconocidos para Wu, Alan y Bill y ellos, igualmente desconocidos y extraños para la partida». «Joy Jim hizo un gesto a los tres desde los bajos niveles para que se le reunieran». «Hizo una señal a los mutantes y les ordenó que tuvieran buen cuidado y que no olvidasen que aquellos tres tenían libre paso y protección dondequiera que fueran». «Además, en ausencia de Joe Jim, sus hombres temanan órdenes procedentes de cualquiera de ellos». «Los mutantes se estremecieron inquietos». «Estaban acostumbrados a recibir órdenes, pero sólo de Joe Jim». «Un individuo de enorme nariz surgió del grupo y se dirigió a ellos». «Miró a Joe Jim, aunque sus palabras eran en realidad con destino a todos». «Yo soy Jack el de la nariz». «Mi hoja es aguda y mis ojos astutos». «Joy Jim con sus dos sabias cabezas es mi jefe y mi cuchillo lucha por él, y no para extraños de los bajos niveles». «¿Qué decís, cuchillos?». «¿No es la regla?». «Hizo una pausa». «Los otros le habían escuchado nerviosamente, mirando de reojo y de tanto en tanto a Joe Jim». «Joy murmuró algo por las comisuras de los labios a Bobo». «Jack el narigudo abrió la boca para continuar». «De pronto se oyó un ruido como de dientes rotos, de un cuello que se quebraba, y su boca quedó detenida en seco con un proyectil». «Bobo volvió a cargar la onda». «El cuerpo, aún con vida, fue puesto lentamente sobre la cubierta». «Joy Jim hizo un gesto con la mano en su dirección». «Buena comida» anunció Joe. «Es vuestro». «Los mutantes convergieron sobre el cuerpo como si súbitamente hubieran sido desamarrados de una jauría de perros». «El cuerpo quedó literalmente cubierto por una pila de individuos, como una bandada de buitres sobre una presa muerta a quien devorar». «Con los cuchillos en la mano se disputaron a trozos la carne de Jack el narigudo». «Joy Jim aguardó con paciencia hasta que terminase el festín y después, cuando el sitio en que Jack el narigudo había estado era ya sólo una mancha sobre la plancha de acero de la cubierta, volvió a hablar, esta vez por boca de Joe». «Brazo largo, tú, cuarenta y uno y hacha, con Bobo, Alan y Bill». «El resto, que espere aquí». «Bobo comenzó a trotar, alejándose en largas zancadas permitidas por la baja pseudogravedad propia de la cercanía del eje de rotación de la nave». «Tres de los mutantes se destacaron del grupo y le siguieron». «Earth y Alan Mahoney se dieron prisa para alcanzarles». «Cuando llegaron a la escalera más próxima, Bobo se lanzó al espacio sin romper el ritmo de su carrera, dejando a la fuerza centrífuga que le llevase hacia abajo y hacia la próxima cubierta». «Le siguieron Alan y los mutantes, pero Earth se detuvo en el borde y miró hacia atrás». «¡Qué jorda nos guarde, hermanos!». «Gritó». «Joy Jim hizo un gesto de despedida con la mano». «Y a ti también». «Buena comida». «Añadió Jim». «Buena comida». «Bobo fue conduciéndoles por más de cuarenta cubiertas más, siempre hacia abajo, hasta llegar a la tierra de nadie, no habitada por la tripulación ni por los mutantes, y se detuvo». «Apuntó uno tras otro a brazo largo, a cuarenta y uno y al hacha». «Dos cabezas sabias, decir a vosotros que vigilar aquí». «Tú primero» concluyó apuntando de nuevo a cuarenta y uno. «Es así amplió Earth en detalle». «Alan y yo vamos a bajar hasta el nivel donde hay peso». «Vosotros tres formaréis una guardia aquí, uno cada vez, de forma que yo pueda enviar mensajes hasta donde se encuentra Joe Jim». «¿Comprendido?». «Seguro». «¿Por qué no?». «Repuso brazo largo». «Joe Jim lo ha dicho» comentó cuarenta y uno con una nota de decisión definitiva en la voz. El hacha estuvo de acuerdo con un gruñido. «Está bien» dijo Bobo entonces. Cuarenta y uno se sentó al filo del tramo de escaleras, dejando colgar las piernas, y volvió su atención al alimento que había traído escondido bajo el brazo izquierdo. Bobo dio una palmada en la espalda a Earth y a Alan. «Buena comida les deseó con una mueca». Cuando pudo recuperarse de la situación, Earth dio las gracias por tan cortés deferencia y tan buen pensamiento, y se dejó caer inmediatamente hacia el próximo nivel con Alan junto a él. Aún les quedaban muchos niveles que bajara hasta llegar a la civilización. El comandante Phineas Narvi, ayudante ejecutivo del capitán, saqueando la mesa del ingeniero jefe, aparecía divertido al descubrir que Billerts había guardado en secreto un par de libros innecesarios. Eran los usuales libros sagrados, por supuesto, incluyendo el cuidado y mantenimiento del convertidor auxiliar de cuatro pisos, libro sin precio, y el manual de la energía, la luz y acondicionamiento de una nave interestelar del vanguard. Aquellos eran los libros sagrados de primer orden y que sólo podía tener legalmente el ingeniero jefe. Narvi se consideraba a sí mismo como un escéptico y racionalista. La creencia en Jordan era una buena cosa. Para la tripulación. A pesar de todo, la vista de una página con las palabras Fundación Jordan le hizo estremecerse con un leve escalofrío de temor religioso. Tal y como no lo había sentido desde antes de haber sido admitido en la categoría de científico. ¿Sabía que aquella sensación era irracional? Probablemente, en tiempos pasados, alguna persona o personas se habrían llamado Jordan. Jordan pudo haber sido un antiguo ingeniero o capitán que debió haber codificado el sentido común y, de una forma casi instintiva, las reglas precisas para gobernar la nave. O, lo que parecía más verosímil, el mito de Jordan era muy anterior a aquel libro que tenía en las manos y su autor había avalado por sí mismo las ignorantes supersticiones de la tripulación para dar autoridad a sus escritos. Narvi sabía cómo tales cosas se habían hecho, y se había planeado dar una nueva política con respecto a los mutantes cuando estuviese maduro el momento para ponerla en ejecución. Sí, el orden, la disciplina y la creencia en la autoridad eran cosas buenas. Para la tripulación. Era igualmente evidente que un sentido común, racional y frío, era un adecuado atributo para los científicos como custodios del bienestar de la nave, un sentido común y una creencia en nada más que los hechos escuetos. Admitió con admiración la exacta disposición de las letras estampadas sobre aquellas páginas del libro que tenía en las manos. Debieron haber tenido, sin duda, magníficos escribientes en aquellos antiguos tiempos, y no los torpes amanuenses con quienes él debía tratar, que apenas si eran capaces de estampar escribiendo dos letras iguales. Tomó nota mentalmente de estudiar aquellos dos manuales indispensables para el departamento de ingeniería antes de que se designase el sucesor de Hertz. Sería una buena cosa, pensó, el no depender demasiado de los informes o declaraciones del ingeniero jefe cuando él llegase a la capitanía. Narby no sentía ningún particular respeto por los ingenieros, en gran parte por su carencia de talento para la ingeniería. Cuando llegó por primera vez a la categoría de científico y se había encargado de defender el bienestar material y espiritual de la tripulación, había prestado el juramento de mantener las enseñanzas de Jordan pero pronto descubrió que la administración y el manejo del personal no estaban en su línea de conducta más de lo que podían estarlo el servicio del convertidor o la atención de las líneas de energía de la inmensa nave. Había prestado servicios como amanuense, administrador de un poblado, registrador del consejo, oficial de personal y ahora era el jefe ejecutivo del propio capitán de la nave desde que un infortunado y bastante misterioso accidente había cortado la vida del predecesor de Narby en el puesto que ahora él ocupaba. Su decisión de estudiar con atención algo de ingeniería antes de que fuese elegido el nuevo ingeniero jefe le trajo a la mente el problema de su elección. Normalmente, el oficial de servicio más antiguo para el convertidor se convertía automáticamente en ingeniero jefe cuando uno de estos hacía el viaje, pero en aquel caso, Mort Tiller, el oficial más antiguo, había hecho el viaje al propio tiempo que el ingeniero jefe, ya que su cuerpo fue encontrado frío y rígido tras el ataque de los mutantes, que habían rescatado con vida al herético Hugo Yland. Aquello dejaba abierta la elección en un amplio campo y Narby se sintió un tanto indeciso respecto a la sugerencia que tendría que hacerle al capitán sobre el particular. Una cosa era cierta, el nuevo jefe no sería, desde luego, un hombre de iniciativa agresiva como lo había sido Ertz. Narby admitió que Ertz había hecho un buen trabajo al organizar la tripulación para la propuesta exterminación de los mutantes, pero su eficiencia, precisamente, le había convertido en un fuerte candidato a la capitanía. Cuando llegara el momento Narby estaba muy cansado de tener que recibir sus órdenes de aquel enorme saco de patatas. Si el consejo se encaraba con la necesidad de tener que elegir un nuevo capitán en aquel momento, sólo habría un único candidato disponible. Narby dejó el libro sobre la mesa y optó por una decisión definitiva. La simple decisión de eliminar al capitán no implicaba en la mente de Narby el menor sentimiento de vergüenza, de pecado o deslealtad. Sentía desprecio, aunque no disgusto, por el viejo capitán, pero nada turbaba su mente en su decisión de matarle. Los planes de Narby estaban concebidos al más noble nivel de la camaradería. Creía honradamente, según él, que su objetivo era el bienestar de la totalidad de la tripulación, una administración de sentido común, de orden y de disciplina y una buena comida para todos. Y se eligió a sí mismo porque era evidente para él que era el hombre más a propósito y mejor dotado para llevar a cabo tan valiosos fines. Página 65 Página 65 Página 65